bienvenidos a esta cuarta actividad del programa de comunicación y medios digitales este masterclass elaborado con mucho gusto para ustedes les saludo a javier garcía coordinador del programa de comunicación digitales de la universidad de ciencias y humanidades en esta oportunidad tenemos un tema muy interesante a discutir y a comentar que es cómo ha influido en las tecnologías nuevas de información y comunicación en el periodismo qué retos y posibilidades tiene el periodismo en este nuevo mundo cambiante impactado terriblemente por el mundo digital no en esta oportunidad tenemos a carros cornejo periodista egresado de la universidad de lima ha conducido programas periodísticos en canal n recordaremos el noticiero de 6 a 9 entrevistas dos a la n también ha trabajado ha conducido programas periodísticos en radio san borja últimamente condujo el programa rimán chic hablemos en el instituto de radio y televisión nacional del perú él este es un periodista de larga data ya y está cursando actualmente una maestría en ciencia política y gobierno en la pontificia universidad católica nos agrada mucho que le haya aceptado nuestra invitación nos honra con su presencia y le damos la palabra para que él de su visión de cómo está afectando este boom de lo digital al periodismo en este momento adelante carlos gracias javier gracias a la universidad de ciencias y humanidades y a esta reciente facultad de comunicación y medios digitales para mí es un gusto poder estar con ustedes esta tarde haber aceptado la la invitación que tan amablemente me han hecho para poder conversar con el público en general y con estudiantes en particular que estén interesados en conocer el mundo de las comunicaciones del periodismo y el énfasis en en lo digital de verdad que estoy muy contento de estar esta tarde con ustedes y de acompañarnos en los próximos 45 minutos en esta charla a la que invitamos a todos por supuesto a participar y a sumarse con con sus preguntas si lo creen si lo creen conveniente bueno yo empezaré diciendo que tenemos que entender un contexto complejo en el que nos encontramos que es que los medios tradicionales de comunicación han entrado en franca decadencia es una decadencia javier los lo ha insinuado de alguna manera que está marcada profundamente por la irrupción de la tecnología de la tecnología digital en los últimos 20 años no es cierto lo que entendíamos por medios desde los años en que se creó la prensa escrita digamos no es cierto y luego la irrupción en el siglo 20 de la radio y la televisión han entrado en un proceso de decadencia digamos no de desaparición ya hay medios tradicionales de prensa escrita que no tienen publicación impresa pasaron completamente al mundo digital sobre todo en eeuu no es cierto ya hay medios que han decidido en el mediano plazo cerrar sus ediciones habituales para pasar al mundo digital esto que les cuento no es una novedad es un hecho real estos medios tradicionales se han hecho más pequeños sus administraciones se han visto obligadas a despedir a muchísima gente con la que yo no cuentan pero no solamente tenemos problemas en los medios tradicionales respecto a lo digital y a la irrupción de la tecnología sino que también están atravesados por otros elementos que quiero compartir con ustedes en principio se produce también una enorme pérdida de confianza la claridad con la que hemos entendido que los medios tradicionales cohabitan con el poder que hace mucho tiempo dejaron de fiscalizarlo y de respirarle en la nuca como corresponde hacer a la prensa independiente y a la prensa fiscalizadora del poder no se entiende un periodismo que no fiscalice al poder no es cierto bueno entendimos claramente que los medios de comunicación tradicionales para sobrevivir no apostaron por su independencia periodística me refiero a la gran mayoría por supuesto siempre hay excepciones sino que decidieron convivir con el poder y con las élites económicas su relato su narrativa dejó de hablar de la gente de la gente sencilla se concentró en la defensa del poder y de los poderosos no hay más que ver lo que vivimos hoy día en el Perú un gobierno que ha asesinado a 60 personas encuentra legitimidad en los medios tradicionales no es cierto no basta que la fiscalía especializada en derechos humanos de Ayacucho haya demostrado por lo menos en Ayacucho que las 10 personas que allí murieron producto de un balazo de un fusil galil sacado además de un cuartel en Ayacucho digamos que murieron a manos de la policía y de las fuerzas armadas lo que está absolutamente probado los medios tradicionales han decidido pasarlo por Aguatibia no darle mayor valor no sensibilizarse con ello por el contrario su defensa del orden establecido de una institucionalidad mediocre de organizaciones del Estado corrompidas y protegidas como puede ser en buena parte la Policía Nacional del Perú los medios tradicionales decidieron apostar por proteger por convivir por sumarse a esa lógica y entonces claro la pérdida de confianza y de legitimidad se produce cada vez con más estrépito ¿no es cierto? la gente está cada vez más convencida que la convivencia con el poder y con estos círculos perversos que el poder tiene es cada vez más claro Pedro Castillo no es un santo de mi devoción pero es innegable que el tratamiento informativo que recibió su gobierno no es el mismo que recibe la presidenta Dina Boluarte y eso que no mató a 60 personas ¿no es cierto? la carnicería vivida en los dos últimos veces no se expresó en el gobierno de Pedro Castillo con todos los errores que pudo cometer ¿no es cierto? pero la prensa tradicional se ensañó desde el comienzo con este hombre de izquierda que coqueteó con la extrema izquierda violentista sin duda chotano cajamarquino provinciano serrano ¿no es cierto? o sea yo no les estoy contando nada nuevo el comportamiento de la prensa tradicional fue una absoluta vergüenza con el gobierno del presidente Castillo más allá que luego haya intentado ese horror de ese golpe de estado inaceptable el 7 de diciembre ¿no es cierto? entonces hay una pérdida de confianza cada vez mayor de los medios tradicionales entonces tenemos la tecnología la irrupción de la tecnología tenemos la pérdida de confianza que se traduce en la pérdida de audiencias el consumo de medios como la radio y la televisión es cada vez menor ni les cuento de prensa escrita ¿no es cierto? si hay chicos jóvenes aquí yo les puedo mostrar un ejemplar del diario El Comercio de 1980 que era así de grueso no solo por la cantidad de páginas de noticias que tenía sino por la cantidad de publicidad que tenía y hoy tú coges el comercio y es una lágrima no tiene más de 8 o 10 páginas y cuando buscas publicidad casi no tiene entonces claro las audiencias se han reconfigurado cuando Federico Salazar y Verónica Linares tenían el noticiero que conducen en América Televisión en el año 2005 o 2007 podían encontrar picos de audiencia de 15, 17, 20 puntos hoy día ese noticiero que sigue siendo el más visto de la televisión matutina en nuestro país no llega a 10 puntos es el mismo noticiero es el mismo contenido son las mismas caras es el mismo horario no cambió nada solo que la audiencia ya no tiene el hábito de prender necesariamente el televisor en la mañana porque este aparatito el teléfono lo ha con toda su potencia lo ha reemplazado entonces las audiencias se han ido los hábitos han cambiado si hay alguien por aquí mayor de 45 años seguramente recordará de chico como nuestros padres esperaban el noticiero de las 10 de la noche para poder enterarse de las noticias no es cierto y te ibas a la cama después de ver las noticias mi padre y mi abuelo siempre vieron el noticiero 24 horas de Panamericana de televisión conducido por don Humberto Martínez Morosín de las 10 de la noche era casi un ritual que no se que no se que no osaban no es cierto saltarse porque la información solo estaba en pocos canales hoy día la información fluye a tanta velocidad y por tantas vías y por tantos caminos que que ya no necesitas de la televisión para estar informado eso no quiere decir que que los medios tradicionales hayan perdido todo su poder no no sin duda siguen allí y algunos se están reconfigurando e intentando adaptarse a lo digital para no morir en el intento pero está clarísimo que están en una franca decadencia por estos elementos que les estoy planteando y el último para cerrar con los medios tradicionales y ya dar paso a los problemas y las posibilidades que nos brinde el mundo digital en términos periodísticos yo quisiera también señalar que ha sido una vergüenza darnos cuenta de cómo sí dependían de la publicidad estatal cuando el gobierno del presidente Castillo decide cerrar el caño a los medios tradicionales como el comercio a todo el grupo el comercio por ejemplo los ahogo económicamente ellos que hablaban siempre de libre mercado de competencia que se jactaban de ser hombres de negocio audaces que hacían y producían publicaciones de todo tipo lo que terminaron demostrándonos es que vivían de la mamadera del estado cuando la mamadera del estado desaparece no es cierto la caída la caída en los términos económicos es absolutamente evidente de eso no les quepa la menor duda por eso es probable también que hoy la prensa concentrada del diario del comercio ya pactado con el gobierno de Dina Boluarte acompañarla en sus tropelías a cambio de la publicidad estatal no tengo forma de probar esto pero cuando uno compara la cantidad de publicidad estatal que había en marzo del año pasado frente a la publicidad estatal que hay hoy en ese diario te sorprenderías comienzas a ver que la publicidad estatal si llega y llega ahí sería interesante de pronto que algún chico que nos esté escuchando quiera hacer alguna monografía alguna investigación o un ensayo sobre cómo la publicidad estatal dejó de llegar en el gobierno del presidente Castillo a estos medios cómo reaparece en el gobierno de Dina Boluarte y cómo cambia la narrativa y el discurso de esos medios por eso creo y soy muy duro con ellos porque me parece que es justo que estos medios de comunicación son parte de la infamia que vivimos la construcción de un relato de un gobierno autoritario y asesino que ellos respaldan eh y claro la pregunta es bueno y pero pero ¿qué hacemos sin periodismo? yo no no concibo el mundo sin periodismo consumo periódico desde que era un niño por eso me emocioné y me ligué tanto al mundo del periodismo años después ¿no es cierto? bueno el asunto es que el periodismo no desaparece ni desaparecerá desde mi perspectiva lo que sí creo que va a ocurrir es que las plataformas y los formatos van a cambiar completamente y ahí es donde el mundo digital entra entra a tallar con enorme fortaleza pero los medios digitales el mundo digital es también un todo de problemas como lo es de posibilidades como bien señala el título de esta de esta clase a la que nos ha convocado la universidad de ciencias y humanidades ¿cuáles son los problemas? a ver tengo varios los pongo sobre la mesa a consideración de todos de ustedes seguramente no son todos o son algunos no los he jerarquizado por importancia pero los pongo sobre la mesa para su discusión y aproximación en principio diré que es un problema del mundo digital el que todos seamos capaces de producir información es verdad que el periodismo tiene una técnica que debe manejarse siempre para el manejo de la información me refiero al rigor al equilibrio informativo me refiero a consultar a las fuentes siempre dar la oportunidad de expresarse a quien estamos refiriéndonos en algún informe o nota es verdad entonces ahí comienza uno a desmarcarse del resto de personas que hacen algo que se llama creo yo erróneamente periodismo ciudadano no hacen periodismo ciudadano creo que en buena parte son testigos o fuentes si ustedes quieren de los hechos y los exhiben en las redes sociales con una rapidez propia de un teléfono que toma una foto toma un video ¿no es cierto? y que comparte inmediatamente esa información en la medida en que todos somos productores de información algunos haciendo las cosas con una perspectiva periodística pero otros no el gran público no atina a distinguir quien está haciendo las cosas guiado por una lógica periodística por un sentido del manejo de la información responsable frente a aquellos que son testigos de una noticia y la exhiben entonces creo que el hecho que todos seamos prosumers dicen los gringos ¿no? que todos seamos productores generadores de noticia que podría decir ah que interesante que democrático ¿no es cierto? todos producimos noticias por igual sí pero el fárrago que se construye el barro que entra a tallar la miasma que se produce la confusión que se establece en las redes sociales sobre quién es quién sobre quién tiene un relato construido en base a investigación dedicación trabajo rigor y equilibrio que es lo que a los periodistas se nos debe exigir compite contra todo un ejército de noticias que no han pasado por esos filtros y creo que todavía mucha gente no distingue qué cosa es periodísticamente hablando una información y qué cosa no la es entonces ahí se produce una suerte de desencuentro todos opinan todos hablan que llega a ser una absoluta locura generando lo que a mí más me preocupa confusión más que claridad lo que se genera es confusión entonces claro este ser todos productores es un primer problema que pongo sobre la mesa para consideración de ustedes un segundo asunto es que también en los medios digitales se pueden también en el mundo digital se pueden construir medios digitales creados por el poder financiados por el poder o por intereses no es cierto empresariales o de élites que lo que buscan es generar corrientes de opinión y mentiras en favor a su tesis y a su lógica y a su narrativa yo creo que hay algunos que hemos podido detectar o entender que están en esa línea pero no es fácil no es difícil para el poder crear un par de webs un par de medios digitales meterles dinero contratar algunos periodistas e ir en una línea que ni siquiera es una línea editorial que tú dices ah bueno es una línea editorial que no piensa como yo está bien no tiene por qué pensar como yo pero no construyes un medio digital al servicio de la infamia y la mentira y eso lo hacen los gobiernos y eso lo hace el poder y eso no debería sorprendernos pero lo digital lo permite lo atiza lo coloca como posibilidad ¿no es cierto? miren cuando había medios tradicionales el partido aprista el partido más importante probablemente de la segunda mitad del siglo del siglo veinte si lo medimos en cuestión de la popularidad que tuvo tenía un medio de comunicación o sea los partidos políticos los sindicatos tenían periódicos pero tener una radio y una televisión en tanto que son negocios muy caros les era más difícil ¿no es cierto? hoy no es difícil armar un medio digital no es tan caro armar un medio digital que puede ser construido desde el poder con el único objetivo de sostener la mentira y la infamia que el poder produce y vive de esa lógica entonces yo les diría que lo digital uno de los problemas es que hace que cualquiera pueda generar un medio de comunicación y pueden estos estar al servicio de un poder oculto que tenga un discurso destructivo para la democracia ¿no es cierto? en ese sentido me preocupa entonces lo fácil que es generar medios ahora en el mundo digital un tercer problema que me preocupa es que cuando aparecen medios digitales interesantes cuando aparecen medios jóvenes pienso en Ojo Público pienso en Convoca pienso en Sudaca pienso en el útero pienso en la mula pienso en la encerrona pienso en el foco lo que queda lo que queda claro es que visto así parece muy saludable la irrupción de estos medios jóvenes y valientes pienso en Huayca que no quiero olvidarme pero el modelo de negocio que permite que estos medios sobrevivan en el tiempo es muy difícil de sostener cómo sobrevive un medio digital de qué vive un medio digital los más conocidos y más potentes viven de suscripciones marcos y fuentes en el caso peruano es un ejemplo de ello probablemente es uno de los pocos medios digitales que genera ingresos por suscripción y son ingresos interesantes por ejemplo en España los invito a mirar el diario punto es es un diario progresista de izquierda que ha decidido vivir solamente de la suscripción de los lectores entonces ya no depende ni del poder político ni de la publicidad vive de la suscripción de los lectores pero claro es una sociedad que está acostumbrada a pagar por los contenidos periodísticos en el Perú quienes de los que nos están viendo tienen alguna suscripción de pago por información o por noticias muy poquitos muy poquitos entonces el modelo de suscripción de medios digitales en el Perú hasta ahora salvo honrosas excepciones ha fracasado entonces ¿cómo vive un medio digital? ¿de qué vive? ¿cómo contratas más periodistas? ¿cómo inviertes en investigación periodística? la investigación periodística es muy cara no sólo porque necesitas a un buen o a una buena profesional sino porque necesitas espaldas anchas para investigar espaldas anchas financieramente hablando ¿no es cierto? eso es un problema hay otros medios digitales que han adoptado como modelo de negocio esto que se llama el crowdfunding perdonen los anglicismos pero no hay traducción exacta para esa palabra pero es como pasar el sombrero y ya no es ni siquiera suscripción es me busco tres o cuatro mecenas que ponen plata sobre la mesa y con eso voy viviendo pero y si el mecena se muere mañana o si mañana ya no quiere poner más dinero o si quiebra ¿cómo hago con mi modelo de negocio? bueno hay medios digitales que han apostado por ello pero eso los precariza no los fortalece el modelo de negocio hay por ejemplo hay algunos medios digitales interesantes que han decidido vivir de la cooperación internacional tienen el apoyo de organizaciones mediáticas internacionales o de fundaciones o de asociaciones que ponen dinero y eso está muy bien les pondrán algunas condiciones sobre todo de tipo narrativo sí seguramente pero les dan un margen de libertad y de acción por lo general amplio ¿cuál es el problema? que quienes han trabajado en ONGs o en sociedad civil saben que cuando los proyectos se terminan el dinero se termina y hay que volver a solicitar dinero a la cooperación internacional y si esta no quiere darte anda despide a fulano a mengano el medio se mueve pierdes espacio porque porque de alguna manera no puede sostener la operación económica o sea ¿quién va a pagar la internet los teléfonos la página web el hosting quién va a pagar al community manager quién va a pagar al redactor quién va a pagar al editor quién va a pagar al director o sea hay un montón de dinero que pagar en un medio digital no porque sea digital es necesario es claro es más barato que una imprenta o que un canal de televisión pero no terminan por ser números pequeños sobre todo para medios que son pequeños entonces hay un problema ahí que me parece importante y cuando eres pequeño el poder te aplasta con un dedo si eres pequeño y sin plata te mando al ministerio de trabajo a ver tus planillas te mando a la SUNAT para cobrarte impuestos o sea tengo poder para arruinarte la vida si eres un medio digital pequeño e incómodo no le sorprenda que un día entre la SUNAT a un medio digital que sea lejano con el poder ¿no? y y que lo cierren o que lo multen y lo multan de tal manera que no es viable ¿no? o sea que te caiga una multa de 10 UIT 20 UIT 50.000 100.000 200.000 soles por algún tema laboral que no cumpliste y ese medio digital tiene que cerrar entonces la precariedad empresarial de los medios digitales los sitúa frente al poder en una situación de debilidad por ejemplo IDL reporteros en ese sentido tiene dinero de la cooperación internacional muy sólido hace muchos años y ahí está Glatzertuesta y ahí está todo el aparataje que tiene IDL y están haciendo un trabajo con la tranquilidad de tener ese apoyo pero se les acaba el apoyo económico y es complejo volver a encontrar si algo yo destacaría del peso de los medios tradicionales en esta conversación es que en la medida en que eres grande poderoso y con dinero es más fácil plantarle cara al poder es más difícil que te pasen por encima y te atropellen pero si de chiquito corajudo valiente pero chiquito y sin dinero para respaldar la operación periodística está según una situación de debilidad entonces claro el modelo de negocio es algo que seguramente en esta carrera de comunicación y medios digitales de la Universidad de Ciencias y Humanidades que van a comenzar ustedes a a desempeñar aquellos que se matriculen y formen parte de este cuerpo universitario tendrán que discutir mucho el modelo de negocio miren yo tengo una pequeña agencia de noticias se llama La Factoría es un medio digital también chiquitito chiquitito la verdad ¿cuál es mi modelo de negocio? damos servicios de comunicación viene un cliente nos pide un video se lo hacemos nos pide que le hagamos un podcast se lo hacemos nos pide que hagamos un entrenamiento de algo que tenga que ver con prensa lo hacemos pero hay meses en que no llegan clientes y entonces claro nuevamente el modelo de negocio en un país como el nuestro tiene que ser muy estudiado y muy cuidado porque uno comienza con mucha ilusión el medio digital y rápidamente tiene que cerrar porque no puede continuar ¿de acuerdo? y claro sostener el empeño la gente es valiente y la gente se compromete y la gente tiene camiseta pero cuando llevas dos años ganando 1200 soles 1500 soles y no ves además que la cosa vaya a mejorar uno se cansa uno se cansa eso es natural bueno esos son los problemas que yo encuentro en lo digital pero ¿dónde veo posibilidades para que los chicos que nos están escuchando no se lleven las manos a la cabeza y digan Dios mío ¿qué estoy haciendo? ¿en qué me estoy metiendo? no creo que hay buenas posibilidades en varias cosas la primera es la enorme creatividad que los medios digitales nos permiten sostener puede uno hacer video audio gráfica cómic stop motion puedes hacer impreso puedes no hacerlo la creatividad del mundo digital es extraordinaria y las herramientas que nos provee la internet algunas gratuitas y otras de pago para poder producir contenido de forma creativa es extraordinaria eso es un valor maravilloso de los medios digitales ¿no es cierto? digamos hay páginas que te permiten hacer hilos de historias hay páginas que te permiten diseñar hacer logos hacer videos ¿no es cierto? bueno no les estoy contando nada nuevo seguro chicos ustedes esto lo saben mejor que yo pero están ahí a disposición eso antes era imposible eso costaba mucho ahora está al alcance de la mano luego creo que los medios digitales comienzan a tener la legitimidad de la gente cada vez más gente comienza a mirar los medios digitales y uno debería pensar que sus audiencias van a ir creciendo con los años y por tanto la publicidad que estaba en los medios tradicionales comienza a trasladarse con mayor intensidad hacia el mundo digital además no olviden que si yo pongo un cuarto de página en el diario del comercio como publicidad nunca sabré qué impacto tuvo en el mundo digital tener un banner tener una publicidad me genera una analítica y una data que es muy importante para poder saber si el negocio funciona cuántos me dieron clics la cantidad de reproducciones los segundos de reproducción la cantidad de likes la cantidad de me gusta la cantidad de corazones en fin todo eso es una data valiosísima para la toma de decisiones eso también tiene sus trampas uno puede comprar en granjas así se le llama granjas digitales uno puede comprar likes te venden 100.000 likes a no sé cuántos entonces claro también es un mundo donde hay que cruzar mucha información donde la estadística es central seguramente en los cursos de la universidad de ciencias y humanidades van a tener que tenerlos porque la analítica que hay que leer detrás de lo digital tiene que ser muy sofisticada para que no nos engañen con los números ¿no? o sea 200.000 seguidores y si los compró o si pongo durante 10 días perritos y gatitos probablemente tenga 200.000 seguidores pero de pronto no significan nada ¿no es cierto? no tienen valor frente a mi público objetivo que quiero que sea un público objetivo cada vez más segmentado quiero que sea joven quiero que sea hombres y mujeres quiero que sea de tales edades pero quiero además que sean de tales barrios y quiero además que hagan tales cosas entonces hay una sofisticación interesante que el mundo digital ofrece en lo publicitario y en lo marketero que no te ofrece la prensa tradicional entonces creo que hay que señalar aquí que hay una enorme legitimidad que han ganado los medios digitales frente a los tradicionales mientras el comercio Perú 21 son una auténtica vergüenza periodística su contenido es una auténtica infamia de lo que pasa en el país aparece una reportera de no más de 25 años de Huayca que se enfrenta a la policía y lo graba ¿no es cierto? y que están en medio de la balacera y que están acompañando a los manifestantes y está la gente de ojo público y luego está la encerrona y en fin creo que hay una legitimidad que han ganado cada vez más los medios digitales y eso hay que decirlo con claridad y es valioso que así sea ya la gente no necesariamente te dice oye lo vi en la tele oye te enteraste lo dijeron en RPP no la gente te dice lo escuché y lo vi en redes me lo dijo barcos y fuentes me lo dijo rosa maría palacio me lo dijo no sé quién y eso es eso es un valor gigantesco creo que cada vez tienen mayor impacto más capacidad de impacto lo cual es importante y está claro que tienen una agenda que creo yo aunque pueda discrepar en algunas cosas con ellos que se sostienen la defensa irrestricta de la legalidad y del estado de derecho mientras los medios digitales no han dicho que un policía o dos o no sé cuántos asesinaron a 60 personas no lo han dicho lo han disimulado lo han callado los medios digitales sí lo dijeron y esa capacidad de impacto la gente lo nota la agenda de lo que ocurre en el país hoy está mucho más en los medios digitales que en estos medios tradicionales esa es mi sensación creo que además ha habido como las redacciones de los grandes medios se han achicado hay buenos periodistas muchos de ellos mayores de 35 años es decir con experiencia periodística que han hecho un viraje hacia el mundo digital y están trabajando en las redacciones de medios digitales eso es un valor en sí mismo porque ahí se cruza gente joven 18, 20, 22 años con gente más experta en lo periodístico donde además y eso es interesantísimo no solamente el de 35 enseña el de 20 sino al revés también ocurre porque la apropiación de la gente joven del mundo digital es absolutamente evidente ¿no es cierto? miren yo tengo 50 me muevo con cierta habilidad en el mundo digital pero nunca como mi hijo de 8 años 8 años y es dueño del mundo digital entonces sí creo que hay un impacto cada vez mayor de estos medios y cerraría diciendo que hay que reconocer el esfuerzo de estos medios digitales por hacer un trabajo en condiciones muy duras con pocos ingresos pero con un sentido de la búsqueda de la verdad es el norte periodístico muy grande yo les digo yo puedo ser muy respetuoso de alguien conservador puedo ser muy respetuoso de alguien de centro pero lo que no voy a respetar es la mentira y la infamia y que se sumen a una narrativa como la de los grupos conservadores en el Perú que defienden los medios tradicionales que sostienen que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno legítimo podrá haber tenido un cambio constitucional correcto pero los 60 muertos le han quitado cualquier nivel de autoridad entonces creo que ahí hay que decir las cosas con claridad los medios digitales si están levantando la bandera de la libertad de expresión y de información con más decencia más dignidad mejor trabajo que el de los medios tradicionales me voy a quedar aquí para que estos 10 minutos finales que nos quedan podamos tener alguna pregunta Javier no sé si tú moderas las preguntas ¿cómo hacemos? hay una pregunta ya pregunta Judith Sotelo la perspectiva laboral en los medios digitales bilingües en relación a lenguas originarias ¿está interesado en eso? por ejemplo como en Okanchik ¿qué perspectiva laboral en medios digitales o qué entiendo que la pregunta va más a qué se podría crear en ese en ese ámbito de las lenguas originarias en medios digitales bueno primero me parece que es una pregunta valiosa porque hoy en nuestras comunidades nativas nuestras comunidades indígenas de la selva o en los sectores aymaras o en los sectores quechuas ¿no es cierto? todos tienen un teléfono o sea no imaginemos esta cosa que te diría la élite no esa gente no consume noticias a esa gente la podemos engañar con que Evo Morales es el que está moviendo todo no la gente está informada y tiene los teléfonos a la mano lo que sí será difícil pero es una construcción en el tiempo Judith ¿verdad? Judith creo que será una construcción en el tiempo ir haciendo conocido ese medio de comunicación bilingüe que cada vez va a ir ganando más espacio que hay que dirigir hacia esos públicos y hacia aquellas regiones donde se hablan esas lenguas una campaña intensa de propaganda publicidad y de difusión de nuestros contenidos si no no van a llegar a nosotros o llegarán después de mucho tiempo y lo ideal es acortar el tiempo pero sí me parece que en un país con cuarenta y dos lenguas cuarenta y dos lenguas yo creo que salvo la India algunas regiones de Centro Asia esta riqueza maravillosa no no existe pero claro es una riqueza que nos compromete y nos obliga a ver cómo hacemos para llegar a esos públicos y yo creo que tiene que ver primero con un trabajo de largo aliento con un norte muy claro de querer conquistar esas audiencias y con una campaña intensa de difusión publicidad y propaganda para hacerles saber que existo y que pueden contar conmigo que me convierte en una voz de esas de esas regiones y de esas zonas del país Judit entonces me parece que es una apuesta ganadora en el tiempo pero que inicialmente costará lo suyo poder llegar Muy bien yo tengo una pregunta ¿qué más además del modelo de negocio para un joven apasionado por el periodismo ver bien cómo va a afrentar un modelo de negocio si quiere hacer un emprendimiento digital por ejemplo ¿qué otra cosa le recomendarías además de eso que es importantísimo ¿qué otra cosa más qué otras características debería él tener lograr en su equipo o en el emprendimiento que haga? De acuerdo yo te diría Javier y les diría chicos no se endeude en equipos porque cuando uno piensa en lo digital hay que comprar tres cámaras tenemos que comprar un dron tenemos que comprar luces nos falta el croma necesitamos micrófonos para el podcast vayan invirtiendo en lo digital en la medida en que van conquistando espacios vayan de a pocos en la apuesta económica para que no sea tan desgastante por ejemplo no hace falta alquilar un local hoy ya sabemos que trabajando o sea podemos tener una o dos reuniones semanales presenciales pero el resto puede ser un trabajo a la distancia virtual ¿no es cierto? entonces no necesito alquilar un local necesariamente claro que si mi abuelo me presta el garaje y nos podemos meter todos ahí estupendo pero tienes que invertir en mesas en sillas limpieza internet tienes que tener un buen internet no puedes tener un internet de 56 megas ¿no es cierto? tienes que tener algo más entonces les diría que no se entusiasmen en el gasto sino que empiecen siendo muy cautos en la compra de sus equipos y de las cosas que vayan consiguiendo los invito a mirar para la compra de equipos al comienzo en Amazon que tiene una franja de cosas de segunda mano ¿cómo debo comprar en Amazon? no debo pedir directamente que Amazon me lo mande al Perú porque puede salir muy caro sino que puedo contratar un courier por ejemplo en Miami hay varios couriers peruanos y entonces Amazon envía al courier peruano lo que te has comprado que puede ser una buena camarita de segunda mano y ese courier se encarga de traerlo al Perú lo pasa por aduanas y lo deja en la puerta de tu casa entonces no tienes que comprarte pues la última 4K 8K ah no es cierto porque eso es mentira la gente no dice internet no usa 8K para qué quisieras 8K pero de pronto con una Full HD de segunda mano puedes comenzar haciendo unos unos trabajos interesantes en calle algunos reportajes y comienzas a producir tus contenidos entonces no se dejen apantallar por el mundo de las máquinas de los switchers de las pantallas porque creo que es posible imaginar un negocio que comienza en pequeño y va midiendo sus propias fuerzas en el camino esa sería una recomendación y la otra que escapa del modelo de negocio pero que pone el acento en lo periodístico Javier es que si necesitamos jóvenes que estén no solo conectados con la realidad social y política del país sino que además tengan y conozcan el contexto de nuestra historia por lo menos de los últimos 60 años cuando yo contrato practicantes en la factoría una de las cosas que me impresiona es lo distantes que están por ejemplo de lo que vivimos en los años 80 en el Perú el conflicto armado interno y los años del terrorismo y la violencia ¿no es cierto? no conocen no saben les suena les suena pero no no lo han leído los invito a que se empapen de la historia de la historia de nuestro país la historia reciente miren yo les cuento una anécdota rapidito cuando yo comencé a ver que los chicos que practicaban en la factoría buscaban cosas en Google y no encontraban me decían no hay nada no hay nada no encontré nada un ratito es que acaso todo es Google han ido a una hemeroteca han ido a una biblioteca han ido ah no no sé qué entonces me fui al Girón Camaná al centro de Lima donde están los revisteros y los que venden libros viejos y le pregunté a uno de ellos al que me pareció más bravo si había la posibilidad de comprar alguna colección completa de la revista caretas me parecía paja tener caretas desde el año 52 en adelante para que los chicos usaran esa herramienta como una forma de información de búsqueda de información no me dijeron señor Cornejo eso es imposible quién puede tener una colección completa además y entonces me quedé pues le dejé mi tarjeta cualquier cosa usted me llama a la semana Javier me llamó y me dijo señor Cornejo usted ha sido parado en el Cusco hay un señor que ha fallecido hace poco abogado que tiene la colección completa de la revista caretas chapé mi avión me fui al Cusco me puse en contacto con la familia y les compré la colección y me la traje hoy está aquí en mi oficina en la repisa todo marcado por años por número y además la he digitalizado con un gran esfuerzo entonces ya ningún practicante Javier me puede decir no hay no sé no encontré porque ahora sí ya no hay razón porque toda la información está en la mano entonces Javier los invito a los chicos a que no se queden en el mundo de la pantalla y el audiovisual que puede ser afable y entretenido y abandonen el mundo de la historia reciente del Perú que es la que te genera un contexto y una comprensión global de lo que vivimos actualmente excelente consejo para ellos una pregunta más sobre la profusión o la preferencia por el video en el periodismo ¿no? ¿qué futuro tiene el periodismo escrito por ejemplo en el ámbito digital que casi todo se ve por video o la gente prefiere ver videos ¿cómo lo ves tú? Sí bueno Marcos y Fuentes lo ha dicho varias veces y yo creo que es verdad las webs que habían nacido como medio digital para desarrollar historias escritas comienzan a evidenciar poco interés tendrían que tener historias muy potentes como para que la gente o destapes muy grandes como IDL reporteros como para que la gente decida ir a leer una historia larga en la factoría nuestra apuesta es sostener el texto tercamente porque creo que en el texto escrito hay algo que en el video no hay o no se puede mostrar pero sí reconozco que el video es el arma del futuro y que vamos a tener que construir nuestras historias en clave audiovisual ahora aquí apelo a la creatividad tú puedes contar una historia en términos audiovisuales usando muchos elementos no tienes por qué salir a grabar a la calle puedes puedes usar muñecos de Lego para contar una historia puedes hacer paneos sobre viejos periódicos para contar otra es decir creo que el video pesa pesará cada vez más pero nunca aprieto rec en la cámara si antes no tengo escrito qué es lo que quiero cómo lo voy a decir y de qué manera se debe decir ¿no es cierto? entonces no sientan que porque ven video detrás no hay texto hay mucho texto hay un inicio de texto que deviene en lo audiovisual pero el texto es lo fundamental del trabajo periodístico no lo olviden nunca no se dejen apantallar por los chiches y las imágenes el sustrato subyacente del periodismo es el texto en hago un guión en la redacción de mi nota para un informe televisivo todo nace de lo escrito entonces sí al final el video será importante pero nunca nunca dejará de ser importante el texto que lo sostiene muchas gracias carlos esta fue la última pregunta que hemos visto aquí gracias no te quitamos más tiempo nos quedamos en un tiempo determinado estamos muy contentos porque ha dado consejos claves y sobre todo útiles para los chicos que estén interesados en periodismo que espero sean muchos porque también soy periodista y espero que el periodismo continúe sobre todo en lo digital que creo que es el futuro gracias les agradezco muchísimo gracias gracias a la a la universidad de ciencias y humanidades perdonen el apasionamiento con el que he hablado algunas cosas pero creo que la honestidad es parte de esto así que les he dicho las cosas como las he sentido y las he pensado un gran abrazo y mucha suerte en su futuro chicos que sea una buena opción la de los medios digitales suerte para ti también un abrazo gracias